¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nos encontramos justamente con el Ministro de Salud en esta oportunidad, el Ministro Rodolfo Rocavado. Ministro, muy buenas noches. Hablando sobre el paro, el día de mañana ya se ha anunciado por el sector médico. ¿Cómo es que aborde este tema el Ministro? Buenas noches. Sí, muy preocupados porque creemos que se va a generar un gran perjuicio a la población, gente que viene de provincia, gente que viene de zonas periurbanas y que, bueno, van a hacer postergar sus atenciones, sus exámenes complementares, sus cirugías, si es algo que preocupa. Y, bueno, creo que el Ministerio siempre ha abierto las puertas para el diálogo. Se ha hablado de que se debería hablar de propuestas técnicas. Hemos estado a la espera de aquello. Y, bueno, creemos que este paro es injustificado. Esperemos que, faltando horas, todavía ellos recapaciten y no se lleve a cabo este paro porque se va a perjudicar a mucha gente. Creemos que la implementación del SUS es algo que le va a beneficiar. Es una reivindicación a un derecho que está establecido en la Constitución Política del Estado. Y, bueno, creo que el Colegio Médico no debería tener discusión. Los médicos deberían estar apoyados. La salud para el pueblo. Ministro, hace unos minutos nada más brindaba una conferencia de prensa al sector médico. Ellos indican que están esperando que se cancelen las deudas de hospitales. ¿Cuál es la versión? Bueno, la realidad es que no existe ninguna deuda. Nosotros hemos sido claros la anterior semana del Comsalud, que es un aporte que da el Estado a aquellos municipios que exceden lo que es el 15.5 por ciento de la coparticipación, un fondo compensatorio. Entonces, se ha pagado más de 33 millones. Entonces, no existe ninguna deuda pendiente. Es una pena que mientan de esa forma, porque si existiera alguna deuda debería ser de las alcaldías, porque eso está claramente establecido que la 475 debe ser cubierta por las alcaldías, con el 15.5 por ciento de la coparticipación. Ministro, ellos dicen que están esperando la convocatoria del gobierno para poder ir a un diálogo. ¿Cómo se va a manejar aquello? Es que nosotros hemos sentado al diálogo con el Colegio Médico Nacional. Bueno, hemos quedado en establecer mesas de trabajo. Esperemos ya la siguiente semana iniciar con estas mesas de trabajo. Pero si el Colegio Médico de La Paz no participa, es un problema interno seguramente al interior del Colegio Médico Nacional, porque nosotros nos vamos a reunir con el ente colegiado nacional. No tenemos por qué hacerlo con cada departamento. Creo que por algo existe una representación nacional. Por último, ministro, ¿cuándo se estaría aplicando ya el sistema? ¿Cómo? ¿Cuándo se estaría aplicando el Sistema Único de Salud? Bueno, el Sistema Único de Salud se inicia, como siempre se ha dicho, el 2 de enero. Iniciamos con la inscripción o adscripción de la población boliviana en torno a los establecimientos de primer nivel, donde tienen que ir e inscribirse para allá por el lapso de 60 días y a partir de ahí ya acceder a lo que es la atención gratuita en los diversos niveles, en el primer, segundo y tercer nivel de atención.